La Asamblea Legislativa tiene 17 días de atraso en la elección de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia. ¿Debería aplicarse sanciones por la falta de decisión? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. La Asamblea Legislativa tiene 17 días de atraso en la elección de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Acompañen 8 en Punto, varios temas en agenda para analizar esta noche y de inmediato. Vamos a hacer un enlace vía Skype con Aldo Álvarez, es el secretario de Comunicaciones, Secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, para que nos explique un poco sobre el proceso de elecciones internas que han desarrollado este día. Aldo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Antes de conocer, porque también tenemos ahí algún gráfico de resultados de esa elección, pero antes de pasar a ese resultado, Aldo, sí me gustaría que nos colocara un poco en perspectiva. Es decir, ¿cuál es el fundamento que tienen ustedes para convocar a elecciones? Sobre todo porque hay una duda a la base de todo esto, ¿no? Se supone que el Tribunal Supremo Electoral, bueno, no se supone, conocemos ya una resolución, una sentencia donde cancelan a cambio democrático. Pero entonces, ¿cómo es que ustedes convocan a este proceso interno? Bueno, por favor, buenas noches. Sí, bueno, gracias William, buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia, un placer estar en tu programa. Quisiera decir en primer lugar que este día, en efecto, hemos tenido nuestras elecciones internas para elegir, en este caso, candidato a la vicepresidencia. Nosotros seguimos en la misma ruta que planteamos hace ya algún tiempo con relación a la alianza que tenemos con nuevas ideas, en el sentido que nosotros seguimos siendo un partido, ¿verdad? Y nosotros no hemos, no ha terminado el proceso de cancelación, o sea, la sentencia no ha causado Estado, porque nosotros interpusimos, como la ley no lo permite, interpusimos un recurso de revisión el día viernes pasado, que antes del vencimiento del plazo, el día jueves, perdón, de la semana pasada, y hasta este momento no nos ha resuelto el tribunal, no ha resuelto nada sobre el recurso, por tanto, el partido todavía legalmente no ha sido cancelado. Recordémonos que el Estado, las sentencias causan Estado, cuando ya se han agotado todas las instancias, y en este caso, pues, no se ha agotado todavía las instancias correspondientes, porque no nos ha resuelto el tribunal un recurso de revisión que le hicimos bien fundamentado, un recurso bien estructurado, jurídicamente sólido, a donde le estamos diciendo que debe darle retro a esa aberrante resolución que tomó el día miércoles de la semana pasada, a ser a un partido, sin habernos dado el debido proceso, sin habernos permitido a nosotros defendernos, ni alegar nada nuevo, y bueno, entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que seguir, además, en todo caso, quiero mencionarte los siguientes, tú me has comprendido. Sí, Aldo, perdón, entonces, quiero insistir en este punto, pero entonces, mientras el Tribunal Supremo Electoral no les notifique de manera oficial a ustedes, de manera formal, y ustedes se den por recibido, me imagino que haya una firma de quien recibe en el cambio democrático, ustedes continúan haciendo tal cual las cosas, digo, existiendo legalmente. Exactamente, nosotros tenemos un calendario interno que tiene relación con el calendario electoral, por supuesto, y nosotros no hemos parado, te digo, a este día no hemos sido notificados del resultado, del recurso de revisión que interpusimos la semana pasada, no sé por qué los magistrados no se han pronunciado, tendrían que haberlo hecho, pero igual, entonces, nosotros estamos a la espera de que se pronuncie, y estamos esperando que lo hagan en el sentido jurídico, en el sentido correcto, de tal suerte, pues, que por esta razón, es que nosotros, el día de ahora, continuando, como te decía, con nuestro calendario interno, que está vinculado con el calendario electoral, y con las alianzas que el cambio democrático ha anunciado, hicimos nuestras elecciones internas, con el resultado que ya hemos hecho público, incluso hemos enviado ya a los medios, lo que la Comisión Electoral de CD, el consolidado que ha presentado, pero aquí tuvimos una masiva, te lo digo, me intervío con mucha tegría, tuvimos una masiva concurrencia, de casi todas las militancias del partido, que muy regalamente, particularmente, particularmente, llegó a la Soprima Funtal de CD. Aldo, entonces, hacen la elección para, únicamente para elegir el candidato a la vicepresidencia, aclaranos un punto, escuchábamos, creo que lo dijo Juan José Martela ahora mismo, que prácticamente, eso abre la posibilidad, entonces, que ustedes hagan una especie de, ya hay una coalición, entonces, que sería con Nayib Bukele, con Gana, y entonces ustedes proponer, ya al candidato a la vicepresidencia, y eso significaría entonces, hacer a un lado, o tendrían que hacer a un lado, a Félix Ulloa, como candidato a la vicepresidencia? Mira, nosotros, como lo mencionamos este día, y lo hemos dicho reiteradamente, desde que se hizo público, tenemos una alianza, con Nayib Bukele, y por supuesto, con nuevas ideas, pero principalmente, nosotros apoyamos, al candidato, verdad, Nayib Bukele, y vamos a seguirlo haciendo, sobre la base, programática, tenemos un proyecto de país, tenemos una visión de Estado, dicho yo, pública, tiene que involucrar a Gana, para hacer, para esa coalición, desde luego, ¿no? Bueno, mira, eso, en su momento, tendríamos que discutir, ¿verdad? nosotros, hemos, hemos escogido ahora, el candidato a la vicepresidencia, porque, ya habíamos anunciado, esa alianza, con, con Nayib Bukele, eventualmente, vamos a analizar, la posibilidad, de una, coalición, verdad, para llevarlo a él, como candidato a la presidencia, y nosotros, con el candidato a la vicepresidencia, evidentemente, que, si es una coalición, pues, el partido Cambio Democrático, estaría proponiendo, al candidato a la vicepresidencia, y, a pesar que, ha habido una elección, del doctor Félix Ulloa, que a mí me merece, todo el respeto, como académico, como persona, como político, como profesional, entender, ¿no? Es que, es un poco, es decir, es un poco, 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 esa es la idea. Estamos teniendo un pequeño problema, Aldo, y te pedimos disculpas, porque si tenemos un pequeño problema, en la conexión de Skype, no sé si ahora, si nos estás escuchando, porque teníamos, problema de recepción. Te uso perfectamente. Sí, a ver, solo para ir concluyendo, entonces, Aldo, a ver si podemos mostrar también, el full pantalla, porque ahí tenemos ya el resultado, que ustedes hicieron público, ¿no? Son ocho departamentos, los que han participado, en ese proceso. Exactamente, y el resultado, que tenemos ahí, es que, del total, del padrón, de dos mil trescientos cuarenta y cinco, que concurrieron, ¿verdad? Se emitieron mil ciento ochenta y nueve votos, los votos, el padrón, pues mejor dicho, es de dos mil trescientos cuarenta y cinco, hubieron mil ciento ochenta y nueve votos, de votos a favor, hubieron mil ciento ochenta y dos, que dieron el sí, votos en contra, o sea, no, no hubo ninguno, hubieron siete, apenas siete votos nulos, y cero abstenciones, lo que nos da un total, de mil ciento ochenta y nueve votos, que es el cincuenta coma siete por ciento, ¿verdad? De, eh, el padrón, eh, total del partido, que, ah, se ha decantado, por darle el apoyo, a, eh, nuestro secretario general, el diputado Juan José Martel, como candidato a la vicepresidencia, ha quedado ahora legalmente electo, como lo manda la ley de partidos políticos. Perfecto, Aldo, gracias por esa aproximación sobre esta situación interna al interior del Partido Cambio Democrático, esa decisión que han tomado este día, muy amable, gracias por recibirnos vía Skype. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con nuestros invitados acá en el estudio. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en veinte minutos o menos. Continuamos en ocho en punto, ahora sí estamos con nuestros invitados acá en nuestros estudios, quienes están con nosotros. Esta noche Eduardo Escobar, él es representante de Acción Ciudadana, está para poder conversar un poco sobre estos temas que colocábamos en perspectiva. Eduardo, buenas noches, bienvenido, Buenas noches William, gracias, un gusto siempre estar acá. Bueno, perfecto, también agradecemos a Ramón Villalta, él es director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches William, gusto de estar acá. Bueno, perfecto, a ver, colocamos el tema en perspectiva, que tiene que ver con esa decisión de Cambio Democrático, de desarrollar elección, el proceso de elección interna de su candidato a la vicepresidencia. Ya Aldo nos explicaba un poco lo que ha ocurrido, y bueno, me quedan siempre muchas dudas, y quizás sin duda alguna que más adelante también los tendremos acá en estudio, a los de Cambio Democrático para que nos amplíen. Pero en principio me gustaría escuchar la opinión de ustedes que están desde fuera, de Partido de Cambio Democrático, ¿qué es lo que estamos presenciando? Hay dos, como dos inquietudes que tengo, es este proceso legal, el proceso de convocatoria a elecciones internas, sobre todo, Ramón, y comienzo con usted, sobre todo porque hay una sentencia del Tribunal Supremo Electoral donde cancela Cambio Democrático, pero dice Aldo que no les han notificado de manera formal oficialmente, por lo tanto ellos siguen teniendo vida legal y eso les permite hacer este tipo de actos como el de este mismo día. Pero bueno, la opinión, por favor. Lo que sucede es que según lo que ha planteado Aldo es que ellos presentan un recurso de revisión, y al recurso de revisión todavía el tribunal no ha dado respuesta, lo cual es correcto porque hay que escuchar la opinión del partido que se ve directamente afectado, y ellos están pidiendo que se revise esa resolución de acuerdo con los criterios jurídicos que ellos están estableciendo, en los cuales me imagino harán un análisis relacionado con el contenido del artículo 47, en el que establece que todo partido tiene vigencia legal en la medida que cuenta con una representación política en la Asamblea Legislativa, o que debía de haber alcanzado los 50 mil. Pero el otro punto es si han sido notificados oficialmente. Claro. O sea que serían dos elementos, ¿no? Sí. Entonces, claro, hasta el momento el tribunal no ha dado una respuesta de esta petición de revisión que Cambio Democrático ha presentado, y mientras no hay una respuesta, pues el efecto legal, el efecto jurídico que tiene una sentencia, pues no entra todavía en vigencia, sino hasta que todos los procesos estén definitivamente agotados. Incluso podría suceder de que, digamos, lamentablemente todavía no hay sala de lo constitucional, pero si Cambio Democrático considera de que sus derechos están siendo afectados, podría recurrir con un amparo ante la sala de lo constitucional para que realmente esta sentencia pudiera ser revisa. Es decir, los procesos todavía legalmente no se agotan en una medida. Ahora, ¿en su opinión entonces, Ramón, procede legalmente lo que ha hecho Cambio Democrático este día? Dentro del marco de, mientras el efecto jurídico de la resolución del tribunal no cause ese efecto jurídico como tal, realmente el partido puede continuar realizando los procedimientos que normalmente están establecidos dentro de la ley. Y dentro de eso, ahora que es procedimiento para la elección de candidato, lo puede seguir haciendo realmente. De acuerdo. A ver, Eduardo, ¿cuál es la opinión entonces respecto de esto? Siempre en el tema de hasta dónde llega el tema del asunto de legalidad de este procedimiento. Bueno, en este caso hay que considerar que la sentencia que emitió el Tribunal Supremo Electoral, donde cancelaba la inscripción del partido Cambio Democrático, tal como lo decía Aldo Álvarez, no ha causado efecto porque todavía está en trámite el recurso de revisión. Sí. Y eso, obviamente, no le da todavía la capacidad a este pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral de constituirse en una cosa juzgada que ya no puede ser revocada ni removida por la vía ordinaria. Entonces, en esa medida todavía esto no sucede, la desinscripción del partido político, y eso significa que todavía está vigente la capacidad del partido para realizar cierto tipo de actos, como en este caso la elección interna que ya había convocado, porque también hay que ver cuándo convocó la elección. El partido convocó dentro del plazo legal que establece la ley de partido. Entonces, obviamente, ¿qué pasa en un hipotético si el tribunal revierte la decisión? Y dice, no, no se cancela el partido porque tiene efectivamente un diputado electo. Entonces, obviamente, dejaría en un problema legal a cambio democrático porque convocó a la elección, pero no la realizó y no va a poder participar en la elección. Pero igual se puede ratificar la cancelación. Exacto. Si la ratifica, entonces, obviamente, carece de valor lo que ha realizado el día de hoy cambio democrático, porque sería cancelado, a menos que, pero estos, digo, son circunstancias que se puedan dar, que pudieran interponer algún recurso en sala de lo contencioso administrativo, que podrían interponerlo, y que se dicta alguna medida cautelar de suspensión de los efectos del acto que se está reclamando. Eso podría ser una alternativa, que lo hicieran y que, pero, obviamente, depende de que el tribunal resuelva el recurso de revisión. Mientras, no, entonces, digo, si el tribunal resuelve en sentido contrario la pretensión del cambio democrático, obviamente, carece de valor en la convocatoria, porque el partido estaría legalmente desinscrito, y por lo tanto, no puede competir en elección y no puede realizar este tipo de actos. Ahora bien, Ramón, lo que estamos viendo es un poco inédito, no sé, bueno, ustedes que han trabajado mucho alrededor del tema de la observación electoral, después de la firma de los acuerdos de paz, o no sé si antes incluso había ocurrido situaciones como la que estamos presenciales, ¿estás hablando ahora? de 1994 en adelante, el control de las instituciones electorales prácticamente ha tenido una influencia directa por parte de los partidos políticos, PCN, PDC, FMLN, ARENA, incluso todo este sistema de claves que ha habido en el tribunal, que ha sido de todo mundo conocido, o de bueno, por lo menos la gente que andamos en el tema electoral ha sido conocido, obviamente, permitía, posibilitaba que no ocurriera una situación de esta porque no se obstaculizaba de alguna manera el hecho de que los partidos políticos pudieran inscribir sus candidaturas. Es decir, entonces el control de los partidos políticos sobre el sistema le permitía cierta estabilidad, entre comillas. Bastante estabilidad en alguna medida porque todo mundo, bueno, incluso había reformas de ley para poder ampliar periodos para la inscripción de candidaturas. Lo que sucede en este caso es que ese control partidario de la institución electoral ha generado en buena medida una intención de querer evitar, como lo ha dicho uno de los miembros del FARO, ya de manera obscena, el impedir la participación de una de las candidaturas que ha buscado participar mediante su propio partido, su propio movimiento, Nueva Idea, luego lo busca participar mediante cambio democrático, se genera un procedimiento ad hoc prácticamente para la cancelación, luego lo busca por el lado de Gana y ahora se van a la misma fiscalía, etc. Hay una serie de hechos que están evidenciando que hay una intención que los partidos que tienen control o en buena medida control de la institucionalidad buscan impedir la participación de una candidatura determinada, pero el cambio democrático en este momento, cuando se da cuenta que realmente su legalidad puede ser todavía cuestionada o pueden garantizar que su legalidad pueda tener permanencia y el acuerdo que había en alguna medida de la participación de la candidatura de la vicepresidencia proviniera del partido cambio democrático, entonces dentro del marco de la legalidad que todavía tienen, hacen este movimiento, eligen a su candidato a la vicepresidencia, ahora faltará que ver si el tribunal resuelve esta petición de revisión y esperar a ver en qué medida lo van a resolver, porque si resuelven a favor del CD, la candidatura de esta vicepresidencia adquiere validez. Exactamente. Y ya entraría al otro negocio. Es una valoración ya más política, digamos, del contexto electoral, porque lo que nos explicaba Alto entonces es, bueno, ya tienen ellos la propuesta de candidato a la vicepresidencia, entrar entonces en el proceso de coalición con Ayipu Kelle, que obviamente implicaría hacerlo con gano. Claro, solo que hay que tener en cuenta que los tiempos que hay no pasan del 7 de agosto, lo que significa que esta semana que viene el tribunal debería de resolver. Si el tribunal no resuelve, ojo, por lo que ha dicho Aldo, es que la legalidad del CD continúa, el acuerdo de coalición se puede generar y podrían inscribir una coalición aún teniendo esa posibilidad de que el tribunal más adelante resuelva que no o que sí. Eduardo, esto da de alguna manera a cambio democrático una especie de, no sé si el mejor término, usted, tú eres abogado, es derechos adquiridos, digamos. No es tal vez derechos adquiridos, sino que seguir ejerciendo los derechos que le franquea la ley. Sí, es decir, la inscripción del partido todavía está vigente o al menos no ha causado, como decíamos, Estado, que ya es una cuestión finiquitada. Y entonces, aquí el tema, como bien lo decía el licenciado Vidal, el tema es que se pueden realizar actos, pero que van a depender su validez al final de la decisión que tome el tribunal. O sea, si el tribunal convalida su sentencia, ratifica su sentencia en todos los aspectos que implican la cancelación, pues todos estos actos, las elecciones internas, si se genera un pacto de coalición, no tendrían validez y no lo tendría que escribir el Tribunal Supremo Electoral, o si lo inscribe, tendría que desinscribirlo. Digo, esos son los efectos que podría tener una resolución del tribunal, dependiendo el tipo de decisión que tome. Y si fuera... Sí, por favor. Y solo agregar algo, lo que decía el licenciado Vidal, el tema del control. Obviamente, en este proceso electoral, hay actores que no son controlables por los partidos políticos, los tradicionales. Y esos son los actores que están moviendo todo el sistema con todo este tipo de situaciones que estamos viendo inéditas. O sea, antes los partidos tenían controlados quiénes iban a ser los candidatos, quiénes podían participar. Ahora no, no tienen ese control. Recordemos que ese control lo comenzaron a perder con sentencias de sala de lo constitucional. Entonces, y a esto le sumamos que hay otros actores que están saliéndose del control partidario de los partidos tradicionales o de los mayoritarios. Entonces, obviamente, genera esta situación. Ahora bien, y podría perfectamente, entonces, cambio democrático, si es ratificado por el Tribunal Supremo Electoral después de esa apelación que han hecho, ¿podría perfectamente, entonces, hacer esa coalición con Ayibu Kelle? ¿Tendría que hacerla con gana y perfectamente mover, entonces, a Félix Ulloa y poner cambio democrático? Ajá, no es con Ayibu Kelle, es con el partido gana. Tiene que ser con gana, ¿no? Es que es la coalición. Legalmente, legalmente, sí. Entre partidos, o sea, no va a hacer una coalición el CDE con Nayib, sino que es cambio democrático con el partido gana, que eso es lo que se inscribe y esa es la escritura pública que se hace para la coalición. Es lo que causa el efecto jurídico. Claro, no, esa, porque lo que se decía es cambio democrático puede tener un pacto político con Nayibu Kelle. Un acuerdo político. Un acuerdo, un pacto político, como le quiera llamar, pero no es el pacto de coalición. Sí, sí, legalmente, no. Exacto. Nos quedamos en ese punto, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con el otro tema, porque estamos ya prácticamente en la vacación de agosto y no hubo elección de magistrados a la sala de lo constitucional. Regresamos. Y recuerda que en estas vacaciones, al disfrutar de los lugares lindos que tenemos en El Salvador, debemos hacer un turismo responsable y para eso basta con que dejemos limpio el lugar que visitamos, ya sea la montaña, los ríos, los lagos o los volcanes, porque ahora somos turistas responsables. Entonces, disfruta de las bellezas de tu país sin dejar basura en ellos. Pueblos vivos, todo lo que somos, el Ministerio de Turismo y Corsatur. Porque amamos nuestras playas, no tires bolsas plásticas, así seremos turistas responsables. Ministerio de Turismo y Corsatur presentó. A ver, ocurrió, señores, lo que ya se había un poco anticipado, y el temor que había prácticamente se concretó, y era que termináramos prácticamente todo el mes de julio sin elección de magistrados a sala de lo constitucional y un magistrado que va ahí también para la sala de lo civil. Y finalmente, entonces, vamos a la vacación, regresamos la próxima semana, Asamblea Legislativa regresa a sesiones la próxima semana. No quedó la sesión plenaria abierta, como a veces suele ocurrir, que se deja abierta para una posibilidad de convocatoria, lo que significa entonces que obviamente se va a convocar hasta que regresen. Mientras tanto, seguimos sin sala. Eduardo, tu primera reacción entonces sobre esta situación que tenemos. Bueno, yo creo que ya reiteradamente se ha mencionado, pero igual hay que volverlo a decir. Toda esta situación pasa, obviamente, por dos factores. Uno, la disputa por el poder, quién tiene el control del Tribunal Constitucional, quién maneja al final, de alguna u otra manera, los hilos de este Tribunal Constitucional, ya teniendo la experiencia anterior, que se eligieron magistrados que no fueron controlables por partidos políticos. Entonces, ahora están poniéndole, obviamente, con algunas, si se quiere, matices, más ojo a quienes van a elegir, para que no suceda el error que ellos cometieron, y digo un error para nuestra democracia favorable, el hecho de que ellos eligieran a los anteriores magistrados. Y el otro tema es que también lo hacen los partidos políticos tan impugnemente, porque no hay consecuencias para el legislador por la no elección. O sea, se puede discutir que hay alguna posibilidad por las sentencias de la sala de que hay una consecuencia patrimonial contra los diputados por no elegir, pero en realidad una consecuencia a nivel político, a nivel administrativo de la no elección no existe. Pero y esto, Eduardo, perdón, porque no existe en términos legales un procedimiento que permite entonces sancionar, porque escuchamos al Fiscal General de la República, porque entendemos que hay una denuncia por ese proceso y entiendo que abrirá alguna especie de expediente. No sé sobre por qué se está atrasando, pero consecuencias en términos legales simplemente no existen. No, o sea, que por mencionar algo, que el cumplir las elecciones indirectas en los plazos y en la forma que establece la Constitución le implicara al legislador, por ejemplo, un descuento salarial, por mencionar algo, o la suspensión del ejercicio del cargo durante X periodo de tiempo. Cosas por el estilo, o sea, de que sean motivadores o incentivos para que cumplan con su mandato. Obviamente, en un Estado de derecho democrático, los legisladores deberían de cumplir sus funciones sin ninguna presión, sin ningún tipo de hacerlo, porque si no me sancionan, sino que para eso se les elige. O sea, en serio, para eso se les elige, no se les elige para otra cosa. Entonces, en esa medida que no hay consecuencias por el incumplimiento, es que ellos están volviendo recurrente esta situación, porque no es la primera vez. La misma sala de lo constitucional en 2009 quedó 15 o 16 días sin integración, porque no se le habían electo a los cuatro magistrados. Ya hemos tenido corte de cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura, si no mal recuerdo, Fiscalía pasó un tiempo sin titular, pero es esto, que no hay consecuencias para el sistema político, para los legisladores en sí, de estas decisiones que no toman. Perfecto. Antes de darle la palabra a Ramón, tenemos declaraciones del ex magistrado de sala de lo constitucional, Rodolfo González, sobre consecuencias de la atraso en elección. Escuchamos y veamos. El problema es real, de tutela judicial a los derechos fundamentales, y ese es un problema que merece la atención por parte de la Asamblea Legislativa. Las demandas se presentan, pero no hay suficiente número de magistrados para resolver ni siquiera un amparo o un habeas corpus, porque solo hay un propietario y un suplente. Pero tienen que hacer todos los esfuerzos para hacer una buena elección. En mi opinión, no veo así tal vez un delito propiamente, pero será el fiscal el que va a determinar si esa es una consecuencia del retraso, el procesamiento de alguien como responsable por el retraso de la elección. A ver, Ramón, en esta parte de la tutela a la que hace referencia, por ejemplo, el ex magistrado, bueno, cambio democrático, entonces podría sufrir incluso las consecuencias, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, digo, en lo inmediato eso, porque no hay sala de lo constitucional a donde puede recurrir. Sí, no, efectivamente, cualquier persona que sufra una violación a sus derechos, alguien que se le niegue el derecho de acceso a información, alguien que tenga una violación de abuso policial, etc., ¿no? Cualquier tipo de abuso que atente contra el derecho de la vida de las personas realmente no tiene en este momento una posibilidad de recurrir con un habeas corpus, de recurrir con un amparo, de recurrir con una inconstitucionalidad, porque obviamente no está la institucionalidad electa todavía que pueda responder a la tutela de los derechos de las personas. Este es un elemento obviamente fundamental porque lo que se queda es desprotegida la tutela de los derechos fundamentales de las personas en términos generales. Sí. Pero yo creo que más allá de esto y de lo que se ha dicho, de la posibilidad que se pueda incurrir o no en un cometimiento de delito o de si existe o no un delito, el único delito que pudiera haber es el incumplimiento de deberes que lo establece el Código Penal, porque obviamente hay funciones que la Asamblea tiene que cumplir y si los diputados no están cumpliendo con las mismas, puede que incurran en este. Pero yo creo que en esto lo que hay... ¿Qué tanto está permeando ya el contexto preelectoral de cara a la próxima elección justamente esta situación? Yo creo que ese es el punto porque si tú recuerdas hace dos semanas atrás parecía que Arena también ya había configurado una lista mucho más consensada, claro, porque al parecer la coalición que se estaba articulando era GANA, PCN, PDC, Arena. Pero cuando suceden los cambios en donde Nayib va y se elige dentro de GANA, esa coalición se rompe y ahora las coaliciones adquieren otras configuraciones Sí, hay un replanteamiento, ¿no? Y todo, exacto, hay un replanteamiento de las coaliciones y por lo tanto las listas ya no son exactamente con toda seguridad las mismas. GANA acusa a Arena ahora de que la división que tiene Arena, el hecho de que hayan diputados que están en disputa de quienes pueden ser las personas que deberían de ir en la lista, está generando mucho más atraso. El FMLN acusa a Arena de que la lista corta que presenta el FMLN a Arena prácticamente no le acepta a ninguno y en ese marco no se puede negociar. Por supuesto, uno tiene que decir, pues sí, pero mire, la lista que presentó el FMLN, la lista corta, es que es más impresentable que la primera lista. La primera lista era más decente. La segunda es totalmente impresentable. Cualquiera se la iba a rechazar y era evidente que al haber sacado a personas de mayor calidad, con mayor calificación, y la saca y mete a personas que están mucho más cuestionadas, mucho más señaladas, pues lo que iba a ocurrir era justamente un entrampamiento. Ahora, algunos diputados sugerían del partido Arena, incluso sugerían de que quienes pueden estar generando entrampamiento, que son los candidatos, pues quizás desistieran de continuar en esa lista. Sí, pero lo que sucede es que si tú miras, la primera lista es que sacaron los partidos, habían cuatro que adquirían la mayoría de los votos calificados, más de 56 votos. Cuando sacan la segunda lista, en la segunda lista nosotros revisamos y lo que aparece ahora es, solo es una persona que tiene arriba de los 56 votos. Y si usted ve... Es el caso del abogado Carlos Sánchez. Sí, claro. Y si usted ve, siempre siguen manteniendo muy pocos verdes, los verdes son las personas con mayores calificaciones para poder ostentar al cargo de magistrado. Es decir, siempre mantienen en la lista una cantidad de personas que no tienen la calificación, que no son las mejores calificadas y esto tiene que ver con que los partidos, al plantear sus listas cortas, eliminaron a personas mejor calificadas y metieron a personas menos calificadas y en lugar de que la negociación y el acuerdo que quieren tomar se dé sobre la base de personas con mayor calificación, termina siendo una discusión de este es el que me interesa, esta es la lista de mi favorito, pero la lista de mi favorito no tiene que ver exactamente con la calificación de las mejores personas que se requieren para ser magistrados de salario constitucional. De acuerdo, Eduardo, pero entonces lo que estamos presenciando es que ya la parte que tiene que ver estrictamente con la idoneidad de los candidatos, ¿no es eso lo que está prevaleciendo en este momento en la discusión? Es que ese es el tema, William, no es una discusión de cuál es el más idóneo, sino que es una discusión de cuál es el más conveniente a los partidos. O sea, eso se está reduciendo en este momento. El PSD, el candidato, el diputado Bonilla, han hecho ese cruce y han encontrado que los mejores evaluados no siempre están arriba en las listadas de los partidos. Y ya, bueno, ya el licenciado Vialta saca quiénes son los que tienen el número de votos suficientes para ser electos. Entonces, no se trata de, al final, el más idóneo para ocupar el cargo de magistrado de salario constitucional, sino que estamos hablando de quién nos conviene más. Hay elección presidencial el otro año, obviamente, a ningún partido le conviene tener un tribunal constitucional que pueda, de alguna u otra manera, controlar su ejercicio del poder. No le conviene a ninguno. Aquí, ni ARENA, ¿Ves coincidencia con todos los partidos? Exacto. Es que, es por simple lógica. Yo voy a ejercer el poder, en este caso, planteando la situación de ARENA, por ejemplo, tiene una condición favorable en la Asamblea Legislativa, se perfila como que puede ganar la presidencia, en esa medida, no va a tener, o no le conviene tener alguna forma de que se le controle su ejercicio de poder desde la Asamblea o desde el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, esos hechos, por ejemplo, pongo el caso de ARENA, pueden significar de que se va a buscar a otro tipo de personas, tal vez no los idóneos, sino que personas que puedan ser aceptables en tema de conocimiento de la materia, pero que obviamente no van a ejercer un cargo en la medida de hacer un control político. porque aquí, si bien estamos hablando de que hay en este momento un menoscabo para la tutela de nuestros derechos, pero hay que verlo desde el punto de vista sistémico también. No hay quien ejerza un control sobre la labor del Legislativo y el Presidente de la República y el resto de instituciones estatales. Para cerrar, y volviendo entonces, ¿el Fiscal General de la República tendría algún asidero legal para actuar o no? Bueno, se ha denunciado por incumplimiento de deberes. Tendría que, entiendo yo, que iban a citar al abogado que ha interpuesto la denuncia para ver si la ratifica y luego comenzar el análisis y posible investigación de los hechos. Pero, independientemente de eso, recordemos de que son diputados, tienen fuero. Si la Fiscalía determinara de que sea cometido un delito, aparte que es un delito menos grave, tendría que plantear la solicitud de desafuero ante la misma Asamblea Legislativa para juzgar a los mismos diputados. O sea, es algo que no va a pasar, que es muy difícil que eso pase y que, o sea, es materialmente casi imposible esto, pero el tema es de que no deberíamos de estar en estas instancias. O sea, deberían de haber ya realizado la elección los funcionarios de la Asamblea. Perfecto. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hay un tema que ha generado mucha controversia, son declaraciones del Ministro de la Defensa, la respuesta inmediata que hubo también del Fiscal General de la República. Vamos a la pausa, regresamos. El Ministro de la Defensa entonces, David Muguiapayez, hace referencia a dos puntos exactos sobre los cuales me interesa la reacción de ustedes y es cuando él hace referencia de que la situación puede generar descontentos sociales, desórdenes que pudieran comprometer, decía él, a la Fuerza Armada. Si esto se va fuera de control, también la Fuerza Armada tendría que intervenir y eso, pues sí decía, entonces, para evitar a eso, así ese llamado. Y el otro tenía que ver con un señalamiento muy específico al Fiscal General de la República que se mantuviera al margen de una posible manipulación política electoral y entonces el Fiscal General le contesta de que está fuera de contexto e incluso le dice de que no sabe ni cómo el Presidente tiene al Ministro de la Defensa ahí en ese cargo. Ramón, es una controversia fuerte sobre todo porque acá sale a trasluce entonces también el artículo 211 de la Constitución de la República cuando se señala que la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la Nación pero además obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Yo creo que esto hay que entenderlo desde distintos enfoques. uno de ellos es que es evidente que la Fiscalía actúa de forma inmediata cuando se pone esta denuncia en contra de Nayib Bukele situación que no ocurrió cuando Simán se quejó y que denunció que habían habido situaciones que no eran de su satisfacción que podrían incluso caer en temas de manipulación de los resultados electorales. Pero el fiscal por ley está obligado a accionar cuando hay una petición y además tiene una unidad que tiene que ver estrictamente en la unidad especializada. Hay una Fiscalía Electoral. Hay una Fiscalía Electoral. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un caso Simán también lo hizo y pues nunca pasó nada, nunca se hizo nada, nunca se actuó. hay muchos avisos que se han presentado a la Fiscalía. Nosotros, yo mismo he presentado una serie de avisos incluyendo en contra de directivos del Partido Arena vinculados con el cometimiento delito de lavado de dinero que así mismo lo demostró la Fiscalía en el caso de Francisco Flores temas que los presentamos ya hace varios años y que prácticamente nunca iniciaron ninguna investigación. Lo hicimos con el caso en contra de todas aquellas empresas que se habieron señalado en los casos de los Panama Papers en el que se mencionaba TCS, Salume, Mecafé, Neto Mason y otros y que era importante que la Fiscalía determinara si había o no el cometimiento de algún tipo de delito. Tampoco apareció ninguna investigación entonces todo lo que lo que en la digamos el discurso que plantea el ministro tiene que ver con el hecho de que hay una Fiscalía que aparentemente se quiere sí entrometer en un procedimiento de carácter político partidario que puede afectar la participación de un candidato y etc. Pero entonces se justifica la opinión del ministro No, digo ese es un enfoque digamos que tiene que ver con una realidad de lo que está ocurriendo otra situación es si el ministro en su calidad de ministro de defensa y dado que tiene que ver directamente con el actuar de la Fuerza Armada y cuando la Fuerza Armada lo que tiene es una misión fundamental de defensa de la seguridad nacional y no de la seguridad pública emite este tipo de opinión si realmente entra en un ámbito en lo que transgrede en buena medida lo que el marco legal le permite y le faculta a hacer porque puede interpretarse de distintas maneras como una amenaza como una pretensión de intervención y etc. Pero digo se vinculan pues las realidades con el mensaje que está dando ¿Cuál es la reflexión Eduardo entonces? Bueno yo creo que esta declaración del ministro se vienen a enmarcar dentro de todo este proceso que se ha llevado desde el año pasado que creo yo que no nos muestran un balance favorable para la institucionalidad democrática y a qué me refiero se han querido o se han instrumentalizado según como se vea las instituciones fundamentales de la democracia ¿Cuáles? Estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral los partidos políticos la Fiscalía la Fuerza Armada las mismas elecciones se han instrumentalizado para diferentes finalidades aquí creo yo que depende quienes estén opinando así van a decir es que la Fiscalía está instrumentalizada en favor de X que el Tribunal está instrumentalizado en favor de estos sectores y si los ponemos a la contraparte van a decir totalmente lo contrario entonces digo estas declaraciones se suman o vienen a abonar a esta instrumentalización de las instituciones y esto ¿qué es lo que nos genera? ahora aparte de este versus que hay entre nuevas ideas cambio democrático versus el Tribunal Supremo Electoral porque hay esa confrontación ahora se suma esta confrontación de Fuerza Armada contra Fiscalía General de la República obviamente lo que tenemos en este contexto es una crispación claro es que está el ambiente con actos y declaraciones incendiarias está muy inflamado o sea en este momento estamos en una situación que cualquier persona que pueda tomar al pie de la letra lo que se está diciendo pueda salir a hacer cualquier tipo de cosa ya vimos un Tribunal Supremo Electoral militarizado afuera con seguridad del o sea algo que no debería estar pasando y que aquí obviamente tiene responsabilidad de los líderes políticos todos los líderes políticos que están involucrados en esto o sea aquí no podemos descargarle la responsabilidad ni a la gente del Tribunal Supremo Electoral ni tampoco por ejemplo Nayib Bukele con algunas declaraciones que ha dado que son irresponsables igual que las del ministro o sea son declaraciones irresponsables porque el ministro viene y está como usted lo mencionaba la constitución le plantea ese límite de no ser deliberante la fuerza armada de ser obediente y esto que ha dicho obviamente es un mensaje de que la fuerza armada al final puede tomar acciones está vigilando y monitoreando el proceso político electoral si eso no lo tiene que hacer eso lo hacía antes la fuerza armada antes de la reforma de los acuerdos de paz que era el actor político principal del sistema y en todo caso ustedes que son sociedad civil no claro son especialistas incluso en la materia por eso digo su misión fundamental es la defensa nacional pero no el monitoreo ni el control del aparato político o sea ahí si no tiene no puede intervenir en las funciones de policía nacional civil tribunal supremo electoral ¿cuál es el llamado entonces? para cerrar la entrevista creo yo que es llamado a todas las fuerzas políticas a todos los líderes políticos a la prudencia o sea no podemos estar echándole más leña al fuego que es un momento que yo entiendo que por un lado se dice nos están bloqueando pero por el otro se está diciendo estamos utilizando la institucionalidad conforme a derechos o sea están esas dos visiones pero que creo yo que hay que llamar a la prudencia perfecto Ramón yo vengo de un encuentro global de prevención de violencia electoral y este tipo de cosas han ocurrido en otros países creo que lo fundamental es que primero que hay que permitir que la legalidad y que las instituciones faciliten la participación electoral de todas aquellas fuerzas o movimientos que tienen el interés de participar en el proceso electoral que no debe de obstaculizarse la participación absolutamente de nadie y que sea el pueblo el que decida a quien va a poner como su próximo representante en el ejercicio del gobierno pero hay que respetar el estado de derecho por supuesto dentro del marco de la legalidad lo que sucede es que hemos sido testigos de que esa legalidad también ha sido abusiva digamos ha sido no respetada por las mismas instituciones yo creo que este es un elemento fundamental debemos de evitar que el país vaya a entrar en una situación de violencia electoral a partir del comportamiento y el desempeño que están teniendo las instituciones cualquier situación de violencia que lleguemos a tener los responsables son los mismos partidos políticos y las mismas instituciones eso es la responsabilidad que tienen para evitar que esto llegue a suceder en el futuro bueno se nos acabó el tiempo gracias Ramón por estar con nosotros muy amable muy gentil gracias Eduardo y bueno suerte con la salud hay que mejorar en la próxima te vemos entonces en el collarín bueno perfecto terminamos de esta forma 8 en punto nos vemos mañana 8 de la noche en punto buenas noches chau